438 representaciones, más de 200 mil espectadores, un año en cartelera y Belinda como madrina del musical, hoy no me puedo levantar. Muchísimas felicidades, es la primera vez que yo veo la obra y que estoy aquí y bueno, es un honor para mí poder ser parte de esto. Estoy muy orgullosa de todos, creo que tienen muchísimo, muchísimo talento y ojalá que tengamos muchas funciones más y lo inviten otra vez. ¡Felicidades! ¡Una, dos, tres! Mira Jorge, la verdad se dice fácil, pero un año de teatro la verdad es que es un gran logro y es algo que hay que principalmente agradecer al público que gracias a ellos tenemos una temporada larga porque no es nada fácil y sobre todo a Wow que ha aguantado los buenos y los malos momentos como toda temporada teatral. Hace ocho años y ahora, ocho años, y ahora después en esta puesta con Go, la verdad es que sí, estoy muy emocionado, muy contento. No siempre es, está así que te la pongan que órale, otra vez el mismo personaje y todo, ¿no? Juan solo se prepara para integrarse al musical en el papel de Mario. Entre los invitados especiales, Claudia Álvarez y su novio Billy Robsar, además del productor Jorge Ortiz de Pinedo. La había visto, pero ahora sí que la versión pasada, es la primera vez que me toca ver esta y está increíble, increíble, Alan Estrada, o sea, todo el elenco está padrísimo. Estando en la recta final comienzan los nuevos proyectos, Priscila, el musical estrenará en el 2016. La historia de tres drag queens que viajan en Australia y pues le ha ido muy bien en este musical, ha estado en muchos países, se estrenó en Australia, ya ha estado en Brasil, en Londres, en Broadway, en Argentina. Ahorita están amigos haciendo Priscila en Argentina y pues el próximo año, en el 2016, voy a anotarme para hacer las audiciones. Para Primero Noticias, Televisa Espectáculos, Jorge.